Hola amiguitos como estan? Espero que esten de lo mejor El dia de hoy estamos empezando Una semana mas y el dia de hoy Estamos a punto de grabar novia celosa De hecho como pueden apreciar No se si me alcanzan a oler me acabo de bañar Y Rofol se acaba de caer de las escaleras Porque toda la mañana estoy haciendo que hacer Si como ustedes saben ya soy un padre responsable Por la culpa de este muchachito Que esta aqui abajo Por su culpa Dile hola a la camara Asi es que toda la mañana pues estuve como Ya saben trapeando, barriendo Pues limpiando sus pipis Este ya lo estamos educando para que haga afuera Uy Pensé que se iba a hacer pipi Rofol ando diciendo que ya sabes hacer pipi afuera Y me ciscas Y me espantas Pero si les estaba diciendo que estamos enseñando a Rofol Por ahi las personas que tengan perritos Por favor dejenme sus tacticas de aprendizaje Porque pues soy nuevo en este mundo de los perros Entonces no tengo como muchisima Muchisima experiencia como algunas de las personas Que ven esos videos ya la tienen Pero como les decía El dia de hoy esta a punto de llegar Alice Porque salio un poquito temprano del trabajo Entonces eso nos va a ayudar bastante Para que podamos grabar novia celosa De hecho vamos a grabar novio celoso Y no me hagan mucho caso Pero vamos a grabar con Rofol Queremos que salga en el video Que sea parte ya Que empiece a ser parte de esta comunidad De esta familia Que se empiece a integrar Como saben ya tiene su canal Y sus redes sociales Las personas que les interesen Aqui abajo les dejo toda la informacion Y me gusta mucho cuando hablo a la camara Porque Rofol se me queda viendo Como diciendo Este loco que le pasa ¿Quieres una camara? ¿Quieres que te regale una camara de cumpleaños? La verdad es que Rofol esta creciendo bastante rapido Cuando lo trajimos hace como 15 dias mas o menos Era un cachorro bastante pequeñito Y ahorita ya esta empezando a aprender a subir las escaleras Entonces eso es un peligro Y es algo padre a la vez Porque pues bueno el perro va a poder subir a mi cuarto Y va a poder estar conmigo Pero no esta tan chido Porque si no tambien va a estar haciendo destrozos Aqui abajo y alla arriba Y eso a mi mamá no le va a gustar ¿Verdad mamá? Que no te gusta Se que lo estas viendo Y se que no te va a gustar que haga destrozos en la parte de arriba Pero lo siento porque Rofol va a ser un perro gigante Va a crecer 4 metros Y pues va a tener que subir A explorar la parte de arriba Demosle la bienvenida A Lichita Hola Una excursion llegar aqui Hola Hola como estas A ver Saludito Osea Ya saludan primero a mi perro Antes de saludarme a mi Amiguitos terminamos de grabar Novia celosa Y esta Rofol en la parte de al lado Tomarnos unos selfies Y les quiero decir algo rapidamente Porque en el video Dije al final Que lo iba a vender al taquero Para que lo hiciera Unos tacos hermosos A este Rofol Y por favor Ya saben la gente Pues obviamente jamas vendería a mi perro Con un taquero Y les digo esto Porque hay mucha gente Que realmente ve los videos Y solamente comenta de forma negativa Y no es la razón En este canal Ya saben que todo es paz y amor Y Rofol siempre va a estar aqui con nosotros Y de hecho quiero hacer como un pequeño paréntesis Un comentario super super rapido Ultimamente en redes sociales En Facebook En Twitter En Instagram Se han dado muchas campañas Que son para cuidar a los animales Y de verdad Yo estoy super 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 Acuerdo con esas campañas Porque hay mucha gente Que tiene perros Y los lastima Y les pega Y no es por ahi Osea si vas a tener una mascota De verdad la tienes que consentir Y tiene que ser como de tu familia Te invito a que hagan conciencia A todas estas personas Que maltratan a los animales De verdad Un animal No saben lo bonito que es Y es como parte de la familia El mio hasta tiene Instagram Au Y me muerde siempre Asi es que Ya nos vamos para la escuela Porque si no Rofol me va a arrancar un dedo Y no voy a poder escribir Asi es que Vamonos a nuestra maravillosa Magnifica A nuestra escuela Amiguitos hay mucho tráfico No vamos a llegar a clase Yo creo porque Realmente hay muchísimo Muchísimo tráfico Vean nos esta parado todo Los mexibuses van como hermanitos juntos Para que las combis malas No se les metan entre ellos Y pum 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 Se paren su hermandad De verdad hace Muchísimo 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 tiempo Que no veia El tráfico Tan caótico Estoy seguro que obviamente Algo tuvo que pasar Osea esto no es normal Si hay tráfico en la ciudad de México Pero sabes no es como para que Llevamos avanzando No se 100 metros En 15 minutos Osea Neta esta Super super cañon Yo creo que chocaron o algo Ahorita vamos a ver que Que esta pasando Y todos estan yendo por el carril del mexibus La verdad es algo que no me gusta hacer Se me hace como de Gente que no tiene educación Esa es la palabra Por algo es un carril Exclusivo Exactamente No respeta Amiguitos ya descubrimos Lo que esta pasando Es una manifestación Esta pasando algo loco aquí Para que ustedes tengan la nota Hay que tomarle foto Para que cuando lleguemos Con la misma Ah si Estamos viendo que hay una marcha Ahi esta la gente Manifestandose Cosmopol Le exigimos Libere Crucero Gracias a ellos Voy a llegar tarde A mi clase Quiero darle un mensaje A todas las personas Que se manifiestan Neta yo se que es Pues solamente asi en Mexico Nos hacen caso Pero Busquen otros medios No se Digo Tu que piensas Tu crees que es correcto Acerrar una vialidad No es correcto Acerrar una vialidad Aunque es claro Que somos libres De expresarnos Pero Hay que ver la manera En la que no vamos a afectar A terceras personas Como a nosotros En este caso Que no vamos a llegar A nuestra clase Porque llevamos 45 parados Ese cachito Solamente un cachito O sea digo Esta bien Manifestense Pero por ejemplo Ponganse en el lugar De las personas De los afectados Más bien de los terceros afectados Imagínense que yo tuviera Un examen ahorita Voy a reprobar Por personas Que están tratando De que se les haga caso Si Manifiestense Si ustedes quieren De una forma pasiva O de una forma En que afecten al gobierno Si si lo quieren ver Pero realmente Asi están afectando A las demás personas Y a la sociedad Que si se están quejando Porque están cerrando Un cruce O sea pónganse a pensar Y pues la gente Está haciendo lo mismo O sea Está afectando la vialidad Y siento que solamente Hoy en día Muchas de las marchas Es como Ah pues sí Vamos a ser revoltosos Y todo eso Pero realmente No están viendo Como el contexto Central de las ideas Y les digo esto No por que me molesten Digo Sí Aunque Cabe mencionar Que también Es la única manera En la que nuestro gobierno Nos hace caso Si nuestro gobierno Y nuestras autoridades Vieran desde el principio Los escritos que se hacen Y lo hagan Y en verdad Lo pongan en acción Las cosas que nosotros Les pedimos Sería muy diferente Pues sí Un tema Bastante Difícil Bastante difícil De tratar No quiero caer En el aspecto De no se manifiesten Ni tampoco En el Sí vayan Y manifiestense Simplemente Que piensen Antes de hacer sus acciones Y que también Antes de ver las cosas Y sobre todo Antes de buscar Nuestro beneficio Veamos Si estamos perjudicando A alguien más Aparte creo que Una buena plataforma Y algo que está Moviendo mucho A nuestro mundo A nuestro público A todo El continente entero Vaya Son las redes sociales En redes sociales En verdad Sí nos hacen caso Hemos comprobado Hace un poco de tiempo Tengo un problema Con mi perro Y se hizo viral Lo de mi perro Y en verdad Así nos hicieron caso Y no tuviste que cerrar Ninguna vialidad Para que un Iván Suel y una Licha Llegaran tarde A su escuela Así es que Pues no creo que Nos dejen entrar a clase Y pues vamos a tener Que ir a comer O algo Porque Pues las personas Que están en contra De los retornos Nos van a Inducir A engordar Nos van a inducir A la grasa Yo que estaba a dieta Ni modo Ni modo Vamos a poner Los de YouTube ¿Por aquí salimos? Sí No me la sé muy bien Pero ¿No? No Preguntándose llega a Roma ¿Por acá será? Sí Espérate Espérate Porque Creo que nos metimos En sentido contrario Pregúntale al señor Don ¿Esta es sentido contrario? ¿Solo es sentido para allá? Sí Ah ok Gracias Por eso decía Vamos empezando Por ahí ¿No? Amiguitos Como acaban de ver Ahorita Vamos saliendo Juanito y yo Para los que no los conocen Es mi amigo Juan Mucha gente dice Que nos parecemos No sé que opines De eso Tú Juanito Primero que nada Besos Abrazos Arrimones A tu gente Y ya En lo que nos parecemos O no Pues sí No más o menos Somos apuestos Somos apuestos Los dos Mucha gente dice Que nos parecemos ¿Cuánto millas Juan? Como uno Uno ochenta Y cuatro Como Cristiano Ronaldo No pero yo Yo soy más grande Que tú ¿No más alto? Pues no es cierto Me estás viendo En el espejo Y como que ya creciste ¿No? Como que ya estás Más alto que yo Ando dando el estirón Fuimos a comer A las alitas A este lugar Que tanto nos gusta ir Porque pues está barato Aunque ya las están subiendo De precio Antes estaba más barato Ya no es lo mismo Hay una promoción Estrategias Vamos a irnos a la escuela Parte de este evento Seguir a este evento Utilizando el hashtag Quiero ir a bengala ¿No? ¿Te agradeces el hashtag? Voy Sí Quiero ir a bengala Quiero ir a bengala Si se nos ocurre algo mejor Ahorita se los platicamos Pero Pero si no Quedamos con el Quiero ir a bengala Las personas que sean Del estado de México Por Naucalpan O que si quieren venir Desde el DF Desde otro estado Aquí van a ser bienvenidos Estamos por confirmar Y obviamente Las personas que comenten ahí El hashtag Yo quiero ir a bengala ¿Quién rompió estas plantas? ¿Eh? ¿Quién rompió todo esto? ¿Eh? ¿Quién fue? Amiguitos Y como pudieron ver Pues en la tarde Roful hizo de las suyas Mientras yo no estaba Ya quiero que crezca más Para poder sacarlo a correr Y que gaste Todas sus energías Que tienen durante el día Pero bueno Ahorita me encuentro Editando el video De Mañana Jueves en la noche Que es Novia Celosa De hecho ahí sale Roful Ese es el video Que estoy editando Ahí está Roful Y les quería enseñar Algo que es súper chistoso Tengo unas pantuflas Que la verdad Tienen muchísimo tiempo Que no me las pongo Son unas pantuflas De Homero Pero A alguien Ya le gustaron Para jugar ¿Verdad que sí? Así que ni modo Tendré que usar Mis pantuflas De Homero Para que Roful Se entretenga En lo que Papá trabaja Amigos Tengo una noticia Muy mala Que contarles El día de hoy El día de hoy Voy llegando a la escuela Y me doy cuenta De que no traigo Mi mochila Sé que es algo difícil De creer Pero No traigo mi mochila Y obviamente Pues la escuela Me queda algo lejos De mi casa Entonces dije Jamás voy a regresar Por mi mochila Así es que Me tuve que aventurar Solamente me bajé Mi chamarra Para que no me diera frío Y hoy será un día Sin mochila ¿Dónde estás? Ya estoy en las puertas De cristal Ahorita le vas así A la gente Que te está riendo De mi A ver Ríete ¿Por qué te vas a Por las escaleras Al lugar de Debo Ridiculo A ver Dile A ver A ver Dile a la gente ¿Por dónde te bajaste? Por el elevador ¿Por qué? Porque quise ¿Por qué si el elevador Es para gente Que lo necesita? Pero acá hay dos elevadores Acá hay uno Para la gente Que lo necesita No, no es cierto No es cierto Sí Claro que no Sí No hay ningún elevador Para la gente Que bien Los elevadores Están para la gente Que los necesita Para las embarazadas Para las personas mayores Que vienen a la escuela A pagar No estás embarazada Eres una huevona Y eso no se hace No, de verdad Me dijo No, no te voy a educar Ni nada Si no te educó tu mamá Ese es su problema De tu santa madre Pero ¿Ahora me vienes a decir? Porque me bajé un piso En el elevador Fueron tres pisos Alicia Fueron tres pisos Y me dijo Vámonos para el elevador Obviamente yo le dije ¿Cómo crees? El elevador es para gente Que se usa Le valió Y se fue por el Claro que sí Alicia Ni siquiera me dijiste Nada me dejó Ahí me botó No, yo te dije Yo no me voy por ahí Ese elevador es para alguien Que lo utilice Y además nos regañan No, claro que no O sea No justifiques Que sos una huevona Y que no respetes Porque en el elevador Dice ahí Dice ahí Que es exclusivo Para las personas Que lo necesitan Y yo veo Que el lichita Es más Ahí ni dice nada Yo veo que el lichita Está muy entera Tanto Así que decidió Bajar por un esquita Y por un elote El otro Que si no nos dejan Seguir Y el de acá Ay, para tu esquita Y tu elote Ahí sí No necesitas elevador ¿No? Sí, me bajé por el elevador Qué bárbara Por favor Póngale mayonesa Aquí a la huevona Y caldito Sí No, ¿cuál huevona? Pero eso sí comiendo Tus esquitas El señor debe de saber Qué cree que hizo, señor Se subió un elevador Que era para gente discapacitada ¿Eso se hace, señor? La verdad Para la gente Si usted estuviera embarazado, señor Venga La pura fiesta loca Traen ahí Si usted estuviera embarazado Y quisiera un elevador Y no lo encuentra ¿Qué haría? ¿Se enojaría? Obviamente, ¿no? ¿Ah? ¿Ya ves? Dile a la gente Estamos en una universidad ¿Y eso qué? Nunca sabes cuándo va a aparecer Un señor que vende elote Desembarazado Y queriendo utilizar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rofullio! Agárrese, roful Agárrese Hola, amiguitos ¿Cómo están? Espero que estén De lo mejor el día de hoy Estamos empezando Un día más Aunque ya sea noche Es una noche de sábado, amiguitos Y obviamente, pues Es justo y necesario Salir a enfiestar Pero como ustedes recordarán Yo soy un padre responsable Ahora Así es que No vengo solo el día de hoy Vengo con Roful Cuéntale, Roful Que estás listo para la fiesta Roful viene medio sacado de onda Porque es su primera fiesta La cual va a asistir Bueno, la verdad es que no va a asistir Pero antes lo voy a pasar A dejar con una niñera ¿Quieres ir con una niñera O quieres ir a enfiestar La vida loca? Como buen padre responsable Me tengo que asegurar De que mi cachorro Este en un buen lugar Le pedí a una amiga Que lo cuidara En lo que yo salgo a enfiestar Para que no se quede sola en casa Amigos, y el día de hoy Pues ya estamos llegando A la fiesta A enfiestar un poquito Estoy con varios amigos De este lado Y acabo de conocer A un amigo que se llama Isma Y que les quiere decir Unas palabras Aquí está este lado Y si, si que digo No vamos chicos No vamos ¿Por qué? Porque amo los acá Short Más no olviden Y si, denle follow ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él es la verga Ya escucharon Así es que Vamos a enfiestar Más no olviden Ven Roful Vamos a grabar Amiguitos Y el día de hoy Estamos terminando Ya la semana Ya estamos acabando La semana Y como pueden alcanzar A percibir Roful está Ansioso Porque quiere explicarles Por qué el video Se llama así Ustedes estarán preguntando Oye ¿Por qué el video Se llama así? Si soy niño O soy niña Y ya casi va a terminar La semana Y uno nos explica El por qué se llama así Creo que sonará Un poco chistoso Pero bueno Les voy a explicar Cuando yo quería adoptar A Roful Yo buscaba un macho Si Por ahí va el asunto Como fue una adopción Pues no fue como tal Yo quiero un macho Y me aferro a tener un macho Yo pedí un macho Y cuando se nos dio La oportunidad De tener a Roful Con nosotros Pensamos que era macho Más bien Nos dijeron que era macho Obviamente yo no sabía Como nada de perros Y las personas que tienen un perro Sabrán que es algo difícil Darse cuenta Entre Pues si es perro O es perra Sé que suena algo chistoso De entender Pero les juro Vean a un cachorro Si es niño O niña Y les va a costar trabajo Diferenciarlo Ahorita obviamente Pues ya sé las diferencias Entre si es perro O es perra Pero a principio No lo sabía Incluso ustedes Lo pudieron ver Pues me refería A Roful Como niño Pero les quiero dar La noticia Que en la semana Llevé a Roful Al veterinario Y me dijeron Roful Es niña Y dije Ok La personita que me dio El perro Me dijo Si quieres lo cambiamos Vamos a buscar un perro Para lo que yo Obviamente me negué Por dos razones Número uno Roful creo que Está En todos nuestros corazones Que ahora ya será Rofulilla Porque es una princesa Y número dos Es como un ejemplo De la naturaleza Lo que te da No podemos cambiar las cosas Si así lo queremos ver De una forma como muy No sé cómo decirlo Pero pues Si es perro O es perra Es lo de menos Y eso lo debemos de transmitir Como a la sociedad ¿Por qué? Porque muchas personas saben Que hay como problemas En la aceptación sexual De esta sociedad Si así lo queremos ver O si así lo queremos decir No me voy a meter Como en asuntos sociales Ni como en problemas De las personas De sus mentalidades De su sexualidad Pero lo que voy es Tenemos que aceptar A todas las personas Personas Por su sexualidad Es un ejemplo A Roful Si Roful O Rofulilla Hubiera sido niño Hubiera sido niña Yo lo acepté Porque realmente No sé Me enamoró Ese perro Que ahorita es mi princesa Porque ya me di cuenta Que es una perrita Y quiero decirles eso No importa Si son perros Si son perras Porque finalmente Pues Es lo mismo Es lo mismo Y pues bueno Ahora que sabemos Que tenemos una princesa Los invito A que vayan a su canal Y se suscriban Rofulilla Rofulilla Ven para acá Dile a la gente Que eres una princesa Dile a la gente Que eres una princesa Y pues si Esa noticia Les quería dar Por eso el video Se llama Soy niño o niña Ahora sabemos Que tenemos una princesa En esta familia Y las cosas siguen Igual o mejor que antes La verdad es que estoy Muy feliz con esta perrita Porque es super alegre Ya se podrán dar cuenta En su nuevo video Que va a subir en la semana Estén pendientes A las redes sociales Que ahí lo voy a estar compartiendo Para que vayan Y lo chequen No olviden suscribirse A este canal Amiguitos En la parte de arriba Siempre hay un botón Pero de todos modos Yo les dejo un botón En la parte de aquí abajo Para que vayan Pum Le piquen Y se suscriben Vamos a terminar la semana Pero antes les quiero Recordar algo Y quiero que mi abuelita Me ayude a esta frase Porque el día de hoy Es un domingo familiar Con mi abuelita Esto ha sido todo Por esta semana Espero que les haya gustado Ya saben que se suscriban Le den like Y mi abuelita y yo Tenemos una cosa Que decirles muy importante Y recuerden Que esta vida Con una sonrisa Es más sabrosa Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete!